Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, sábado 25 de mayo del 2024. 02, 21, 15, 27, 39, 38, 18, 29, 34, 0, 9. ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. Felicitaciones a todos los ganadores. A continuación, videos con resultados anteriores. ¡Suscríbete!